Recibí tu última carta en la cual tú me decías te aconsejo que me olvides todo abierto entre los dos solo pido mis retratos y todas las cartas mías ya lo sabes que no es justo que aún eso conserves vos hoy reconoces la falta, tenes miedo que yo diga que le cuente al que tú sabes nuestra íntima amistad soy muy hombre, no te vendo, no soy capaz de una intriga lo comprendo que si hablara quiebro tu felicidad pero no vas a negar que cuando vos fuiste mía dijiste que me querías, que no me ibas a olvidar y que ciegas de cariño me besabas en la boca como si estuvieras loca, sedienta nena de amar yo no tengo inconveniente en enviarte todo eso sin embargo aunque no quieras algo tuyo ha de quedar el vacío que dejaste y el calor de aquellos besos bien lo sabes yo no puedo devolvértelo jamás yo lo hago en bien tuyo invitando un compromiso sacrifico mi cariño por tu apellido y tu honor me conformo con mi suerte ya que así el destino quiso pero acuérdate bien mío que esto lo hago por tu amor pero no vas a negar que cuando vos fuiste mía dijiste que me querías, que no me ibas a olvidar y que ciegas de cariño me besabas en la boca como si estuvieras loca, sedienta nena de amar 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 como si estuvieras loca, sedienta nena de amar